¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! El Real Madrid arranca la pretemporada y tiene claro una cosa, tanto Ancelotti como el club futbolistas que no van a aportar o que no pueden tener minutos en el equipo lo mejor es que busquen una salida y acepten ofertas como son por ejemplo Luka Jovic donde piden el traspaso para la Fiorentina o Kubo que se acaba de incorporar pues no tiene sitio en el Real Madrid ya sabéis que en el Madrid hay mucha competencia y los minutos están muy caros y para tener jugadores que no vayan a aportar nada lo mejor que puede hacer el Madrid es venderlos, traspasarlos o cederlos y en eso Ancelotti también va a ser muy directo ya se han incorporado 13 futbolistas y han realizado las pruebas médicas donde han sido muy satisfactorias pero a partir sobre todo del 10 y 14 de julio es donde va a estar la plantilla al completo y aquí quiero reflexionar una cosa de cara a la pretemporada porque hay mucha gente que la pretemporada se la toma como bueno tampoco es para tenerlo tanto en cuenta lo importante es cuando empiece la temporada de verdad sí y muchas veces es cierto que una pretemporada no vaya bien no significa que después el equipo vaya a estar mal porque ha hecho una mala pretemporada no, no siempre es así pero sí puedes ver síntomas síntomas de cómo está el equipo yo creo que empezar una buena pretemporada es mucho mejor que empezarla mal porque ojito los partidos que se vienen para la pretemporada se vienen partidos como contra el Barcelona o sea, un clásico pero es que también se vienen partidos contra la Juventus por lo tanto se vienen partidos de alto nivel aunque sea pretemporada y hay que recordar que la Supercopa de Europa se disputa el 10 de agosto y yo creo que el equipo para esa fecha tiene que estar ya más rodado físicamente tiene que ir a tope ¿por qué? porque una vez empiece la pretemporada ya no solamente es partidos amistosos es que nos disputamos títulos de verdad como la Supercopa de Europa y fijaros lo bien que sentaría de cara a la temporada ganar un grandísimo título como la Supercopa de Europa yo creo que sería el mejor arranque posible porque no nos olvidemos de que el Real Madrid sigue disputando títulos y en el caso de los amistosos por ejemplo contra el Barcelona yo soy de los que piensa que al enemigo ni agua que aunque sea un partido amistoso después de ver y de conocer al Barça de siempre que aunque no gane ningún título y hagan el ridículo celebran el ganarle al Real Madrid no hay que darles ni agua aunque sea amistoso hay que ir a ganarles sí o sí para que empiecen calentito de cara a la temporada eso de bueno no hay que tomarse esto partido en serio porque es pretemporada no, no, no un clásico siempre es un clásico sea pretemporada sea Copa del Rey sea Copa de Europa sea incluso vamos el partido más amistoso del mundo un clásico siempre es un clásico y lo vuelvo a decir al enemigo ni agua porque después si ganan o si nos meten una paliza porque van se juegan la vida cada vez que juegan un clásico después hay que soportar las lecciones de fútbol y las portadas de la bancada culé así que el Madrid no se puede relajar y tomarse al Barça como si fuera bueno es un amistoso tampoco vamos a a matarnos aquí porque es un partido amistoso como cuando pasó en la liga que el Madrid no se jugaba nada contra el Barça pusimos a Luka Modric de falso 9 y por confiarnos el Barça fue jugándose la vida porque por lo menos podrían decir que habían ganado al Madrid y ya para eso ellos para eso para ellos eso era más que vamos que una Champions o sea por eso quiero decir aquí que el Madrid tiene que ir a por todas en estos partidos y por supuesto ir lo mejor posible a la Supercopa de Europa y veremos a ver porque yo creo que ya hay muchísima ilusión hay mucha ilusión porque arranque ya esta temporada quiero ver sobre todo y estoy seguro que casi toda la afición del Madrid quiere ver este año como es Vinicius si evoluciona más todavía Rodrigo Goez Camavinga Chouameni como está ahora la defensa también con la incorporación de Rudiger y yo creo que el Real Madrid esta temporada va a jugar con mucha más confianza porque ya saben que ellos son capaces de ganar una Copa de Europa y una Liga a cualquier equipo a cualquiera que se le ponga por delante y ellos lo saben por lo tanto ilusión con esta pretemporada incluso ilusión con jugadores ilusión con el Madrid e ilusión también a por más títulos quiero saber qué pensáis de esto tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo Chau 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 Chau